El candidato a gobernador del PRI, José Francisco Yunes Zorrilla, se reunió con la militancia y simpatizantes del norte de Veracruz en un evento realizado en el municipio de Pueblo Viejo. Dio su respaldo a los candidatos a diputados local y federal Octavia Ortega y Manuel Guerrero respectivamente, de quienes dijo Yunes Zorrilla, son personas comprometidas con la huasteca veracruzana. Expresó que la gente está cansada de promesas y quiere acciones y hechos que sean benéficos para los que menos tienen. Hoy me da muchísimo gusto saber que como ya lo fue, será una digna representante de las mujeres y de los hombres del Distrito 1 Veracruzano, quien tiene en Pánuco su referencia. Y así será Tava, como será sin duda el trabajo de Manolo, porque vuelve a aplicar esta gran consigna. Muchas veces, señor, a las doctoras, a mis amigos, muchas veces hemos escuchado que no queremos más políticos tomando decisiones por los demás. Me dice mi amigo y me lo dice bien y con todas sus letras, queremos acciones y hechos, no más promesas, de eso ya estamos cansados, no más palabras. Y es por eso que un hombre que apenas hace seis meses era un líder productor, el que hoy está pidiéndole la oportunidad a los hombres y a las mujeres libres de este distrito para representarlos. Noticieros, Canal 26.